No hay rosa en la playa Déjame llegar a ti, déjame saber que hay En tus pétalos cerrados, que escondes para mí Déjame llegar a ti, déjame sentir la llama Déjame saber que estoy con la rosa en la playa Una rosa en la playa ¡Feliz aniversario! ¡Arriba a ver! ¡Feliz aniversario! ¡Arriba a ver! Te tengo presente En el corazón Estás en mi mente En mi corazón De sol al sol Te tengo presente En mi mente Tú eres la niña Te alumbra mi amor ¡Feliz aniversario!